¿Saben aquel kidiu que va a una mujer por la calle y se encuentra una amiga que le dice Pero María, ¿qué te has hecho en el pecho? Tienes dos huevos fritos y tienes dos narones Pues nada, mujer, lo que no te da naturaleza te lo da Ortopedias Fernández La mujer otra, con terapia, le dice Yo también querría aumentarme los pechos un poco Pecho Ortopedias Fernández y eso solucionan Va corriendo y tan dependiente, nada más en tal Quisiera subir el volumen un poco Bien, bien, ¿y cuál es su presupuesto? Unas 15.000 pesetas Bueno, síganme, que nos adaptamos Llega a la sala de urgencias, estará allí en el quirófano Y le coloca un airbag, lo que viene a una altura del pecho Unas lavativas debajo de cada axil Y le dice esto con que al ligar haga sí Y se le inflará el airbag Toda contenta sale del Tortopedias Fernández y se mete en un parque público Y el primer moreno que viene en un parque le dice Hey, moreno, ¿nos conocemos de algo? Sí, Dorotopedias Fernández ¿Bien? Eso ya me gusta contar Bueno Gracias por ver el video